Guiza y Borrielo se verán las caras en segunda B. O no si finalmente termina por confirmarse el fichaje de Marco Borrielo por el laú de Ibiza, el italiano podría debutar este domingo frente al Atlético Sanluqueño de otro viejo, rockero, como Dani Guiza. La segunda B está muy cerca de reunir en el mismo grupo a dos goleadores fantásticos, de los que dejaron su seña durante multitud de temporadas. Dani Guiza y Marco Borrielo, dos campeones de Europa y trotamundos del balompié que este domingo podrían vivir un enfrentamiento muy diferente al del verano de 2008. Con la Eurocopa en juego y en una eliminatoria de cuartos de final vibrante, Guiza era llamado por Luis Aragonés para rescatar ante Italia algún gol que otorgara la clasificación. Esperó su turno Borrielo, que se quedó con las ganas de vivir desde el césped una prórroga y ronda de penaltis para la historia. La buena actuación del español quedó en nada cuando mandó al limbo su penalti, aunque fue España la que sonrió la última, las lágrimas fueron para Borrielo. De aquello ha pasado ya una década y nuestros protagonistas tienen otras ambiciones. Guiza apuntala a su carrera deportiva con 38 años en el Atlético Sanluqueño. El último, Pichichi, español en primera suma ya su segunda temporada, cerca de casa y aún con fútbol que regalar. Más lejos está cerca de aterrizar Borrielo, concretamente en el opulento proyecto de la U de Ibiza que encabeza a Madeo Salvo. Si se certifica su llegada, el club deslizó su fichaje pero no lo confirmó, Borrielo podría debutar este mismo domingo. Frente al Atlético Sanluqueño, ante Guiza, como en aquella noche de verano en Viena. Frente al Atlético Sanluqueño, ante Guiza, como en aquella noche de verano en Viena. Gracias.